¡Hola queridos amigos y amigas del Museo Valenciano de Tecnología, l'Etno! Estamos aquí para continuar con nuestros talleres de educación y bueno, me presento nuevamente, yo soy Álvaro, más conocido como Inilexia, artista urbano, y ella es Sara Llein. Muy bien, y lo que haremos hoy es continuar con la segunda parte del nuestro taller sobre arte urbana, la ciudad que habla, y conoceremos una técnica que se llama esténcil, que aunque la palabra es un poco extraña, pero bueno, ya averiguaremos en qué consiste. Muy bien. ¿Qué es esa de la esténcil? La esténcil no es más que una plantilla, como veíos así. Estas plantillas son de cartón o cartolina y son de un material que es prou resistente porque nos permite repetir la obra tantas veces como quieran, ya que son reutilizables. Las plantillas pueden ser casi todos de gants, fíjeseos en este caso, se utiliza más de una plantilla para hacer una obra de grans dimensiones. Así tenemos unos ejemplos de unas obras muy sencillas, en este caso solo tienen fons y figuras, es decir, dos colores, y el que m'agradaria adquirir la atención es en esta parte de las letras porque, no sé si os adoneu, que tienen una zona, estoy yo marcando vos así, que está en blanco. ¿Això porque es así? Fixeu-vos en la plantilla. Necesitemos que esta parte estiga sin retallar porque, de otra manera, la parte central cauria y no tendríamos, después, este buit a la hora de pasaros, también, cuando ya tiene la pintura. Aquí tenéis también otros ejemplos de unas figuras geométriques también prou sencillas, para si voleu comenzar practicando con este estilo, así como se aplica a la spray, ya cuando ya está el color aplicado y como quedaría la obra final al carrer. Tenéis así otras dos mostres de street art, que en este caso de seguro reconeixeu porque están así a los nuestros carreros de Valencia y así tenéis la mostra que os deia abans d'utilizar només dos colores, clar y oscur, l'ombra y la llum, y son más sencillas si voleu comenzar en este sentido. Podríeu utilizar estos artes y todo una fotografía de base. Por otro lado, tenéis así a l'artista, a la nena guapa, y si vos fixeu, así utiliza más de un color. Fixeu-vos que el negre, pero también te este gris. ¿Qué significa eso? Que utilizaremos una plantilla para cada color. Fixeu-vos que así también está el roig. Per tant, sería una plantilla en la que només aplicaríamos el color en la zona determinada y s'utilizarían estas plantillas diferentes. Otro caso también es el de Vitoi. Fixeu-vos que cada color es una plantilla diferente. Per tant, todas las zonas de blanco serían la misma plantilla. Fixeu-vos que sería, como diría, un trabajo por capas. Pero eso, con más capas es más compleja y más colores podríamos utilizar. Y bien, el que es importante ahora es comenzar el nuestro proyecto. En este caso, ¿qué necesitaremos? Necesitaremos llapis y goma a desborrar. Necesitaremos una cartolina o un separador de cuadernos o algún plástico finet. Fins i tot es poden utilizar radiografías. Necesitaremos rotuladores, tisores y cúter. Per això, en este caso, es mejor que os ayuden los vuestros padres o germans mayores. Pintura de tèmpera, perquè el treball d'avui el farem amb acrílic o amb tèmpera, no amb spray. Cinta adhesiva per a subjectar la plantilla. L'esponja per a aplicar el color. I en el cas que algú vulgui utilitzar spray, és opcional. Per què? Perquè l'esprai necessita fer-se en un espai obert. Necessitem la protecció personal, unes mascaretes específiques per a este treball d'esprai. I també, sempre recomano, si algú algun dia vulgui aprovar aquesta tècnica amb l'esprai típic del graffiti, que utilitzeu esprais a l'aigua, que són menys tòxics que els altres. Però bé, per a aprendre la tècnica no fa falta fer-ho amb esprai, ja que podem utilitzar l'esponja, que és el que farem ara en el nostre taller que ens explica el nostre company Álvaro. Fins ara! Fins ara! Per a ap dam UN corazón, que és múi fácil. Ustedes poden começar con la forma de que quedan, pero ellos escogí el ending. Vale? Lo primero que vamos a hacer es dibujarlo. Y segundo, cortarlo. Y bueno. Ya tengo mi plantilla de corazón. Pero bien, vamos a hacer otra cosa porque ustedes ya saben que con esto podríamos poner pintura aquí en la esponjita y comenzar a hacer nuestro stencil con esponja. Pero vamos a hacer esta, vamos a usar esta plantilla para hacer otra cosa que es muy útil de saber con este tipo de material. Vamos a hacer un reborde. Primero colocamos eso, la plantilla, sobre otra hoja de cartón y lo utilizamos para marcar. Chicos, importantísimo, los puentes, recuerden, si esos puentes no estuviesen, nuestro corazón del centro se caería. Así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer nuestro primer stencil. Lo vamos a llevar a la práctica. Así. Tenemos nuestra hoja, nuestra plantilla y comenzamos. Muy bien. Yo ahora, niños, lo que estoy haciendo es colocar pintura acrílica, pero originalmente el stencil se hace en las calles usando pintura spray. Bueno, ya lo tengo pintado, entonces ahora retiro mi plantilla y nos ha quedado un perfecto corazón. Ya se ha secado nuestro corazón, así que pasamos a la siguiente parte. Uy, mira. Y bueno, y así nos ha quedado nuestro primer ejercicio de stencil, un corazón con un reborde. Obviamente se pueden utilizar las dos plantillas por separado, también podemos moverla una un poquito de respecto a la otra. Se pueden hacer un montón de experimentos con esto. Pero ahora vamos a hacer algo un poquito más complicado. Bueno, este será nuestro diseño de un murciélago valenciano un poco más complejo. ¿Por qué? Porque llevará tres capas. Atención. Como decía anteriormente, esto va a tener tres capas. Así que voy a marcar para no olvidarme a qué corresponde cada capa. Bien. He dibujado primero el último cartón, así que por ejemplo lo que correspondería a azul, ahora lo voy a marcar así, con mis propios dedos. Y lo primero que hago ahora es recortar la silueta. Al igual que con el ejercicio del corazón, utilizamos, antes de hacer el color base, nuestro murciélago para marcar. Muy bien. Ya que lo tenemos marcado nuevamente, ahora tenemos que repetir estas partes que son las de nuestro murciélago. Aquí, volver a dibujar. Esta plantilla corresponderá a otro color. Bueno. Hemos reproducido nuestro murciélago y ahora vamos a recortar las partes que correspondían al color azul. ¿Vale? Entonces, comenzamos. Muy bien. Ahora volvemos a repetir para la última plantilla que es la rosa. Ahora, entonces, colocamos la plantilla azul encima de esta, para saber qué son los elementos que nos faltan. Esa es la rosa. Muy bien. Lo primero, el color base, el color amarillo. Esa es la rosa. Y bueno, queridos amigos, acá tenemos nuestros stencils, tenemos nuestro murciélago, nuestro corazón. Ahora, como tenemos nuestras plantillas, podemos repetirlas un montón de veces, incluso cambiar de colores. No necesariamente puede ser azul, puede ser verde, por ejemplo. Otra cosa importantísima que me gustaría decirles es que en internet hay un montón de plantillas. Pueden descargar plantillas de stencil buscando por Google. Pero creo que lo más importante siempre es la claridad. O sea, que ustedes mismos hagan su propia plantilla. Siempre pueden tomar el otro atajo, pero nunca se olviden que el poder está en vuestras manos, chicos. Gracias. 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 Gracias.